¿Qué es la generación de empleo y reconversión laboral para mototaxistas de la ciudad? Es una de las propuestas de Camilo Quirós, candidato a la Alcaldía de Valledupar. Es el primer foco de atención de una política pública de generación de empleo y de generación de oportunidades. Que necesitamos invertir muchísimo en la reconversión laboral, que ya lo han hecho en muchos casos. Que allí hay una mano de obra muy valiosa para construir el futuro y el desarrollo de Valledupar. Pero que hay que tenerlos en cuenta, hay que organizarlos, hay que agremiarlos. Para que así comenzar a darles incentivos, para que dejen esa labor de las motos. Que no es una labor agradable, que ellos mismos lo saben, pero que lo toman porque no tienen otra oportunidad. Pero es allí donde hay que comenzar a invertir. Si nosotros vamos a desarrollar muchos proyectos de infraestructura, por ejemplo, porque la idea es que se habilitemos suelo, que el alcalde habilite suelo para que comience a construir nuevos proyectos de vivienda, muchas vías terciarias. ¿A quiénes se debe contratar? A todos esos mototaxistas que están agremiados. Traerlos acá, darles una oportunidad para que generen ingresos. Tenemos problemas con la falta de pie de fuerza. Qué bueno sería implementar políticas como las que hay por allá en los países asiáticos, en las ciudades asiáticas. Vengan, señores de las mototaxistas, quédense en sus motos, pero ayúdenos a prestar un servicio de seguridad, de vigilancia. Vamos a trabajar de manera cooperada con la fuerza pública. Vigilen las calles. Ayúdenos y por esto también darles unos incentivos. Hay muchos oficios en los que ellos se pueden ocupar, pero hay que tenerlos ahí en cuenta, priorizados, para que puedan bajarse de sus motos y que entre todos construyamos una mejor ciudad. Aquí hay que tener acciones al corto, al mediano y al largo plazo. En el corto plazo, de verdad, hay que recuperar la autoridad del municipio. No es la flecha, es el indio. No es la alcaldía, es el alcalde. Yo tengo muchísimo tiempo de estar trabajando con el sector defensa, con la fuerza pública, de la mano de ellos, construyendo territorios, generando seguridad. Ahora, uno tiene que de cierta manera tomar las riendas, convocar a las distintas autoridades, tener sinergia, articularnos con las autoridades judiciales, con las autoridades policivas, con la comunidad. Poder hacer un trabajo mancomunado para salir a recuperar las calles. ¿Con qué? Con tecnología. Es muy importante la tecnología, más importante que el pie de fuerza. Porque ahora las cámaras de seguridad que traen reconocimiento facial, que permiten que se identifiquen placas de motos, de vehículos, incluso en largas distancias. Los drones que están desde el aire vigilando dónde se encuentra la delincuencia. Todos esos instrumentos hay que traerlos a Valledupar. Tenemos que modernizar nuestro sistema. Tenemos que comenzar a combatir la delincuencia con tecnología. Pero al mediano plazo también hay que construir la ciudad para que al crimen le quede difícil actuar. No podemos pretender que aquí se sigan presentando las invasiones que tenemos. Es decir, Valledupar sigue teniendo masivamente territorios que están aislados de la ciudad, donde no hay vías de acceso pavimentadas, no hay alumbrado público, no hay parques, no llega el transporte público. ¿Cómo allá no nace el crimen? Por supuesto que allá se va a gestar el crimen hasta que a todas esas comunidades no las integremos a la ciudad y les demos las mismas oportunidades que tienen los demás barrios. El crimen no va a cesar. Y esto y acompañarlo, por supuesto, de la recuperación del tejido social. Hay que combatir la pobreza, hay que combatir el desempleo, hay que generar oportunidades. La medida en que esto se vaya dando de manera conjunta, Valledupar volverá a ser una ciudad segura.